El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Nigeria, segundo país libre de ébola. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró hoy a Nigeria, país libre de transmisión del virus del ébola después de seis semanas, en las que careció de reportes de nuevos casos. El país, uno de los más poblados, por cierto, el continente africano, ha respondido de manera rápida y eficaz a la contención del brote, así como al monitoreo de los contactos de las personas contagiadas, según dijo la OMS en el pasado viernes. Hizo la declaración con Senegal, de tal manera que, bueno, pues, parece ser que tiene éxito, pero solamente en algunas partes, porque en lo que se trata de Guinea, de Sierra Leona y de Liberia, la citación cobra dimensiones de catástrofe humanitaria. Le voy a mantener al respecto de lo que está ocurriendo, respecto de esta terrible enfermedad. Déjeme, me voy ahora hasta Cuba, porque Raúl Castro exhorta a Estados Unidos y a Canadá a combatir el ébola. El presidente cubano Raúl Castro exhortó hoy, tanto a Canadá como a la Unión Americana, a unirse, a unirse al esfuerzo internacional para evitar la propagación de este mortal virus del ébola, por las Américas. La declaración llamó mucha atención porque dijo, Cuba está dispuesta a trabajar codo a codo con todos los países, incluyendo Estados Unidos, para enfrentar esta enfermedad. Dijo Castro este lunes, al inaugurar la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, mejor conocido como ALBA. Así es, ALBA, pero sobre el ébola. Así que, pues, llamó mucho la atención porque, como usted sabe, son países que están enfrentados, Estados Unidos y Cuba. Bien, mientras esto sucede, déjeme comentar que la ONU exhorta hoy a Venezuela a liberar a Leopoldo López. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sid Rajar Al-Hussein, ha expresado su preocupación sobre la continua detención del dirigente opositor venezolano Leopoldo López y demandó al gobierno su liberación. Un mes pasado, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria expresó su opinión de que el arresto de López, así como el de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, fueron arbitrarios y urgió el gobierno del presidente Nicolás Maduro a sacarlos de la cárcel. Hay que decirlo con claridad, son presos de conciencia. Son presos porque no piensan igual que Nicolás Maduro. Esa es la razón. Y, bueno, pues, ya por lo menos ya reacciona el alto comisionado, aunque desde mi punto de vista reaccionó un poquito tarde, ¿no lo creen? Déjeme, me voy a esta México. Los normalistas fueron quemados. Esto lo afirma el padre Solalinde. El padre Alejandro Solalinde ha reiterado que, de acuerdo con testigos de normalistas, fueron quemados por sicarios. Y, además, se conoce el lugar en donde se encuentran los restos. Él mismo ha dicho, ojalá y me hayan mentido, porque querría decir que entonces están vivos. Si no, la muerte fue no solamente una muerte desafortunada, sino que, además, fue una muerte brutal. Los quemaron. PGR, a través de su titular, Jesús Murillo Cana, lo ha invitado a acudir a las instalaciones a declarar sobre sus dichos. Por pronto, cientos de familiares de los desaparecidos rezan en la Basílica de Guadalupe y protestan en varias ciudades del país, bloquean autopistas, bloquean avenidas. La situación también en el estado de Guerrero es realmente caótica. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba BlueReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.